E. Apasionada y apasionado hincha del glorioso River Plate. Listos para embarcarse en un torbellino de emociones. Juancito reveló toda la verdad del futuro crack que la rompe en la selección uruguaya, y los dirigentes del millonario quieren fichar. Los misterios, los giros inesperados y la pasión desbordante son nuestro combustible. Pero antes de desatar esta revelación que cambiará el rumbo de nuestros corazones millonarios, les imploro, les suplico que no pierdan el tren de las noticias. Suscríbanse y activen esas notificaciones como un amuleto de la suerte. No dejen que el río de novedades fluya sin ustedes. Amigos y amigas, la incertidumbre en el aire se espesa como un manto mágico en las noches de gloria en el monumental. ¿Qué se teje en los rincones secretos del mercado de pases? Prepárense para el impacto de esta bomba que estamos a punto de revelar. Cuando todos los indicios apuntaban a que el destino de Fabricio Díaz se sellaría en las filas millonarias, un inesperado giro de los acontecimientos nos aguarda. En este explosivo mercado de pases, River Plate navega con la pasión y la determinación que nos distinguen. Y hay un nombre que resuena con fuerza en los pasillos del monumental. Fabricio Díaz, un joven mediocampista uruguayo, se ha convertido en la pieza de un rompecabezas que todos anhelamos armar. Los rumores han corrido como el viento, alimentando nuestras esperanzas, pero hoy, justo cuando la ilusión parecía alcanzar su punto máximo, una sorpresa sacude nuestros corazones. ¡Qué montaña rusa emocional, amigos! El mercado de pases se asemeja a un campo de batalla, donde las emociones son tan cambiantes como los resultados en el césped sagrado. Ya hemos abrazado a varios guerreros en nuestros colores, y Díaz parecía ser el próximo en unirse a nuestras filas. Pero, ¡alto ahí! Juan Cortese, el guardián de las noticias, ha lanzado una revelación que resuena como un grito de gol en la tribuna. Fabricio Díaz está lejos de sellar su destino en el millonario. Su representante prioriza Europa, pero de no llegar ofertas, River tendrá prioridad en la negociación. Oh, la tensión, la expectativa, el suspenso en el aire. La verdad tras los pasillos de Núñez parece esquivar nuestras manos ansiosas. ¿Qué destino aguarda a este joven talento? Los intereses europeos lo atraen como un faro en el horizonte, y la gran pregunta retumba en nuestras almas riverplatenses. ¿Será que las puertas del viejo continente lo llamen a él? ¿O el monumental le brindará su hogar y su hinchada apasionada? Ah, querida familia millonaria. Llegamos al epicentro de nuestra pasión compartida. En este momento crucial, les pido, les ruego, que se suscriban y activen las notificaciones para no perderse ni un destello de las emociones que nuestro amado River tiene reservadas para nosotros. Y ahora, la pelota está en su cancha. ¿Qué piensan, queridos hinchas, sobre este inesperado giro en la historia de Fabricio Díaz? ¿Europa o el monumental? De nuevo su visión apasionada, su voz es el rugido que impulsa a nuestro River hacia la gloria. Suscríbanse y háganos sentir su pasión en los comentarios. Vamos, millonario, juntos somos la marea imparable de la emoción.